Vamos Al final no hacen vuelta rápida Joder Cientos Gilipollas, macho Quita, ah, Dios, tío ¿Qué me ha pasado ahí? Hola a todos Bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta En un nuevo gameplay, así que nada Vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Me he venido hasta aquí, hasta la misión de Ami Y es incontrolable, colega Es incontrolable O sea, es que corre Lo que no está escrito, te lo juro Del Porsche 911 a este Es increíble de diferencia Pero increíble Pero es que así se puede escuchar, no sé si podréis apreciar Cómo suena, ¿eh? Increíble Bueno, a ver qué tal se nos dan estas Así que damos R1 Termina entre los dos primeros Con 350 caballos mínimo A ver cómo se porta Vale A ver qué tal se nos da Ya es que Os digo que ahora El problema va a ser Hasta que Hasta que controlemos El coche Porque por velocidad no va a ser Vamos Bueno Tenemos compañía de policías Que ya tampoco me preocupa mucho con este coche Porque si nos hacen encerronas Mikachis en esa curva siempre era lío Porque si nos hacen encerronas Con este coche ya Podemos salir Bien rapidito Y ahora lo digo La diferencia es bestial Pero bestial O sea, ahora veis que Mikachis Que por velocidad no es Que de un apretón Otra vez que estaban ahí De un apretón Les cojo Pero que El problema Es que No se controla Tío Bueno, no se controla No, que no puedo controlarlo Porque todavía No tengo experiencia Flipas, tío Vamos Que hemos sido muy bestias De Me cachis en la mar Al final no hacen vuelta rápida Joder Por ahora vamos en cabeza Vamos Pero por nada de segundos Joder Tío Dejarme en paz Pues lo que decía Que Hemos sido muy bestias Porque Nos cogimos el Subaru No le hicimos absolutamente Nada Y posteriormente Nos cogimos Vamos El Porsche 911 La primera versión La más barata que había Y tampoco le hicimos nada A ese solamente le pusimos El Nitro Y posteriormente El tercer coche que tuvimos Fue el Porsche 911 Del año 2014 Y tampoco le hicimos nada Solamente el Nitro Y todo el dinero Que hemos estado juntando Ha sido para comprar este coche Y bastante Me gusta bastante Solo que eso Que Me de ir escalando De poco a poco En los coches Hemos comprado Esta bestia Del tirón Tío Vale Aquí tenemos la llamada De Ami Y me he quedado Completamente callado Y preocupado Porque he dicho No me lo puedo creer Me han ganado Dios no me lo puedo creer Digo La primera carrera Con este coche Y hemos quedado segundos Y me he quedado Como hipnotizado Pero había que quedar Entre los dos primeros Así que Perfecto Vale Pues estoy llegando Ya A la siguiente carrerita Con Ami La chica Morenita Y es una contrarreloj Pone El rojo Va más rápido Así que nada Torcemos por aquí Vamos R1 Supera 241 Por hora En la contrarreloj Con Ami Buah Eso lo hacemos nosotros En tercera 8 kilómetros Madre mía Y además Son 3,13 Minutos Mi Kachi Se la va Pues sí que nos pide Requisitos ¿No? Nos pide alcanzar 200 Gilipollas Macho Nos pide alcanzar 250 Nos pide Vamos 3 minutos 13 Y eran 8 kilómetros Por ahí Chaval Pero chica ¿Cómo puedes correr Tanto? Vamos Le seguimos Tenemos un Lamborghini ¿Qué te crees tú? Vamos A ver Métete hacia la curva Estoy Tío Estas carreras Me ponen en tensión Ya Vamos Es que estoy viendo Que como sea así Toda la carrera No calzo 250 Si es todo curvas Pero claro Si yo no la cojo Ya tampoco Que tiene un coche peor Así que tendrá que haber Alguna topista En algún momento Vamos Nada 230 Tío Y es que Bueno Yo no me rayo Yo creo que Vendrá ahora Alguna topista Vamos No 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 me choques Uf 250 Vale Quita Dios Tío Esta es la carrera De los choques O que? A ver Cuidado Que aquí hay otro Buena tela Macho Cuidado No nos queda nada Para llegar Madre mía Tío Mira Dos cuarenta y ocho Nos quedan Tres trece Perfecto Y la velocidad Vamos Le hemos pasado de sobra Uy Y nivel treinta y seis Que si que viene Que si se viene A ver si nos dice Una llamadita Vamos Nada Ahí está Vale Tengo ganas de otra carrerita Vamos a lío Vale Pues simplemente nos dice eso Vale Pues ya he llegado A la tercera carrerita Que estamos haciendo Hoy con Ami Y se llama El salto del túnel Una contrarreloj Pues nada Para donde hay que mirar Para allá Vale Nos colocamos Y a ver que tal se nos da Supera el tiempo objetivo De Ami Con Ami Oye Necesitarás una buena tracción Para aprovechar la potencia En la subida A ver si tu coche Está a la altura Como no esté el mío Como no esté el mío Maja Ocho kilómetros Tío Ya todas las carreras Son de ocho kilómetros Más o menos Viene gente Me cachis Vamos Perfecto Joder Pues nos sigue Nos sigue bastante de cerca Yo creo que se ha tragado el camión Cuidado Uf Como nos hemos sincronizado Seguimos Perfecto Y esta chica Desapareció Está ahí al final Es que este coche Madre de Dios Chico Veis la importancia Que estábamos metiendo al principio De ahorrar Y ahorrarlo Y ahorrarlo Para pegar el pipinazo Pues mirad ahora Como me choco Vamos Seguimos No sé Yo creo que vamos bien Porque si fuéramos mal A mí Estaría por delante nuestra Porque A ver Cuidado Porque sería Como su tiempo de referencia Sabes Como si la ganamos Pasamos el tiempo Si no la ganamos Cuidado con este Y si no la ganamos Pues nos lo pasamos Claro Así que yo creo que va muy bien Simplificando Tío Ha visto también lo que pasa Ya cuando Se te van los nervios Que ya sabes Que no tienes a nadie detrás Tapas cual Que te confías Te empiezas a chocar Por eso siempre Hay que estar Alerta Así Alerta Ha visto Perfecto Seguimos Vamos ¿Qué me ha pasado ahí? No sé ¿Qué me ha pasado ahí? Cuidado Cuidado Hostia Que tenemos aquí ya A esta mujer No Dios Tío Me quedo ahí enganchado Y ya sería el fin ¿Dónde está la meta? ¡Ah! Digo ¡Hola! Digo Si otro oleado De una forma bestial Vale 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 Imagínate Que la meta Estaba a la derecha Y yo sigo de frente Y me la paso Pues no sería mucho De mi al lado A ver si nos dice algo ¿Nos llamas o no? Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós